¡Buenas chicos! ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro unboxing, por así decirlo, de la edición legendaria del Pro Evolution Shocker 2018. Y nada, vamos a ver qué regalos nos han dado. De primeras, una camiseta del Pro, a ver qué tal. Bueno, normalucha, no pasa nada, nos la han regalado y nos vamos a decirle que no. Y nada, voy a hacer un poco de magia, ¿no? Y ya está, si ya la tenemos, pues bueno, está bien, ¿no? Lo siguiente, nos han regalado un reloj. Un poco cutre, pero bueno, vamos a ver cómo es por dentro y os lo cuento, chavales. A ver esto. Ya me contaréis a ver qué tal se ve la iluminación, qué todo. A ver cómo, ¿qué os parece? Si uso otro foco, os vuelvo a utilizar este con tal. A ver. Bueno, a ver, oye, que es gratis, no le vamos a mirar. El diente a esto, ¿no? Así que, perfecto. Tranquilo, voy a cortar cosas. Me imagino. Vale, ahí, perfecto. Bueno, y da la hora, ¿no? Que es lo importante, ya está. Y vamos con lo que importa. Vamos con lo realmente importante. La edición legendaria del Pro Evolution Soccer 2018, ¿vale? Viene con una caja metálica y un USB, se supone. Así que vamos a abrirlo y a ver qué nos cuentan. Sobre todo es el contenido exclusivo lo que más mola de esta edición. Porque otra cosa... A ver, vamos a ver si lo puedo abrir sin romperlo. Que va a estar un poco complicado. Ah, no, mira, ya está. Vale. A ver. Aquí tenemos la edición en caja metálica. Vale, ahora lo abriremos. Y vamos a ver qué más hay. Vale. Por aquí ya no hay nada, la caja está vacía. Y nos han dado esto. Vale, vamos a abrirlo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Vale, el túnel de vestuarios del Barcelona viene con... No sé lo que es. Esto es el USB de un giga del Pro. Así que, bueno, esto me gusta. Imaginamos que... Yo ya no sé ni dónde pongo los USBs. Y vamos a mirar a ver si hay más nada. Esto, vamos a ver qué hay... Vale, pues no sé. Yo no tenía ni idea de esto. Así que vamos a abrirlo. Incluye tres cartas exclusivas. Edición limitada, ¿vale? Así que vamos a ver. The Attack... Match Attack. Liverpool, Barcelona y Borussia. Y los tres delanteros. Nos ha tocado... ¡Uh! La carta de edición limitada, Gold. Con Dembélé, Reus y Kagawa. Que creo que esto estaba un poquito mal. Ya hay que... Hay que mejorarla, esta cartita. Que ya Dembélé se ha ido. ¡Wow! La edición Gold. La edición limitada del ataque del Barcelona. Que esto también hay que cambiarlo. Porque creo que Neymar no está ahí. Y la edición Gold del medio campo delantera del Liverpool. ¿Vale? Con Firmino, con Coutinho y con la lana. ¿Vale? Bueno, oye. ¿Qué vienen con ellas? Pues muy bien. Me alegro. Me gustaría a lo mejor la del Madrid un poquito más. Pero tampoco le vamos a hacer asco. Y vamos a abrir la caja metálica. A ver qué tal. Oye, muchas gracias a un bioperario de cámara que está sujetando el foco porque me he quedado sin trípode. Para el foco pequeño. Que lo está utilizando el grande y encima no vale. Pero bueno. A ver. Vamos a abrirla. Ahí. Bueno. Aquí viene con los contenidos descargables. ¿Vale? Los inconvenientes. Lo del este de un giga. Y cómo se controla. Que esto ya no viene en ninguna caja. Pero bueno. Me mola. Y aquí tenemos el juego. Nada. Vamos a jugar unas partidillas y lo meteré en este vídeo también, chicos. Ahora nos vemos. Buenas, chicos. Pues mira. Estamos aquí en el Pro 2018. Y vamos a jugar un poco. Hemos hecho algunos cambios en las últimas valoraciones de jugadores. Ya funciona. Sí. Actualizar en vivo. Hemos actualizado algunas plantillas porque no está disponible. Los servidores todavía se caen más que nada. Así que vamos a ello. A ver qué tal. A no ser que en el ratito como se ha estado editando y tal. Se hayan puesto ya las nuevas alineaciones y todo. No hemos bajado nada. En los próximos días lo más seguro es que cambie todos los equipos. Le ponga las equipaciones buenas y todo. Toni Kroos. Venga, vale. Pues ya lo tienen activo, ¿vale? Así que genial. Genial. Vamos a ver. Venga, yo me voy a coger el Madrid, ¿vale? Man blue, man white. Este. Este es. ¿Vale? Vamos a ver. Marco Asensio. Marco Llorente. Bien. Parece que han hecho las... ¿Quieres usar las...? No. Vale. Nachete. Sergio Ramos. Quiero Hernández. Vale. A ver qué está pasando por aquí. Sergio Ramos. Nachete por Varane. Jesús Vallejo. Sí. Han actualizado. O sea que... Poco voy a hacer. Vamos a quitar a Lucas Zidane. Lo siento, Lucas. Me caes bien y eso, pero... Keylor es Keylor. Vale. Vamos a jugar así con Casemiro. Por delante de la defensa. Vale. Uf. Qué cosa más rara ha hecho ahora mismo, ¿no? Medio centro. Por delante de la defensa. Medio centro. Bien. Modric, por favor, vuelve. No es que me caiga mal ni nada, pero... Joder. Vamos a poner el estreno izquierdo. Y vamos a llamar al señor Cristiano Gólez Ronaldo. Y al señor Gareth Bale. Así que, nada. Borja Mayoral tiene 70. Fernández 80. Está bastante bien. Isco. Vale. Lo más seguro es que en la segunda mitad haga cambio y juegue con tres. Con tres centrales. Y esto que mola mucho, los cambios, dependiendo de quién juega a tu alrededor, suben estadísticas. Y eso me mola. Eso me mola. La verdad. Opciones de jugador. Elegir capitán. Vale. Tiro libre lejano. Uf, cercano el señor Cristiano. Claramente. Yo lo siento porque tengo el lanzador secundario Bale. Con el izquierdo. Vale, vale. Derecho. Bien. Karim. ¿Qué haces, Karim? Eso es. Juego de los que atacan. Paran y Casemiro. Venga. Esos cerrados. Así que voy a guardar. Guarda, por si acaso. Jonshu. A ver. Déjame. Eso es. Aquí. No puedo guardar. El segundo jugador no puedo guardar. Vale. Por nada. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Uf. Muchas opciones. Cede de pantalla de partido. Venga. Vale. De cámara. Generales. Juvenil. Vamos a jugar unos ocho minutos solo. ¿Vale? Leyenda. Eso es. Prorrogasí. Veranquiz. También. Venga. Vamos a probar los números de sustituciones. Como un amistoso. Seis. Venga. Emociones de los jugadores. Sí. Sí. Venga. Al azar. Lesiones. No. Venga. Para jugar todos. Vamos a jugar con el rojito. ¿No? Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Está el partido. Vamos a ver qué estadios hay. ¿Vale? Nacionales. Villas. Roads. Sport Park. Coliseo de los deportes. Cross Park. Estadio Martingal. Burgos Stadium. Estadio. Estadio. Estadio de Nuevo Triunfo. Escorpiado. Estadio de Campeones. Hostad. Estadio de un metropol arena. Neosan. Konami Estadio. Jakob Park. Estadio Olímpico. Uh, el Estadio Olímpico mola, eh. San Siro. USPMH. Anfield. Signal. Anduna. Wanda. Mi metropolitano y el Camp Nou. Yo lo siento. El Camp Nou no juego. Vamos a estrenar el Wanda que no hemos jugado todavía allí. Así. Está húmedo. Qué guapo. Vamos a poner al azar. Venga. Medio. Venga, vale. Si lo ponemos corto, el balón corre más. Si lo ponemos largo, corre menos. Si está húmedo, corre más. Vamos a dejarlo normal. En uniformes, nada. Porque como no están licenciados, nada. Pero que os lo digo, eh. Lo próximo es licenciarlo. Y ya lo veréis. No sé si haré un vídeo o si lo haré directamente. Si queréis que haga un vídeo, lo ponéis por ahí. Pero vamos que seguramente lo suba para la gente que no sepa hacerlo. Os ayudo a licenciar todo. Vale. Con la acción de editar. Hola y bienvenidos al Wanda Metropolitano. Ahí lo sí sí está. Está guay. O sea, está totalmente recreado bien. Hoy contaremos con el análisis experto de Julio Malco. Bueno, las caras han mejorado muchísimo. Uy, qué veo con el rapado ese cómo mola. Eso sí, sigue siendo un punto muy flojo el público en el este. Yo ya los tengo, pero si Julio los tuviera, también se le pondrían de punta. Los pelos, digo, escuchando este himno, que es sinónimo del mejor fútbol de Julio. Que mola, eh. Mola muchísimo. Han mejorado, por lo menos, la escenificación y todo han mejorado. Las caras ya parecen ellos, no parecen cualquier cosa. Barán, Dani Carvajal, Marcelo, Casemiro. Joder, se están clavados. Bien, 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 bien. Cross, ahí. Cross es igual. La cosa es que tienen muy pocos muslos. Tienen todos muy pocos muslos, ¿verdad? El físico son todos muy, 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 muy delgaditos. Vale, ahí está, ahí es algo con el once, la BBC, arriba, a ver qué tal. Si no, Asensio y Gis, que seguro que entran. Bueno, Asensio y Gis, seguro que entran. Vale, ahí tenemos las, las alineaciones. Y ahora veamos el lado del Chelsea, que se ha cogido él. Courtois. Uh, defensa de tres. ¿Te has copiado de mí? Ja, ja. Yo, es muy raro que juegue con defensa de cuatro. Mira, con lo nuevo, cómo mola. A ver, hay que decir que estamos sin ayudas, ¿vale? Que depende todo de nosotros. Sí, cuesta, cuesta bastante. La verdad, sobre todo cuando no estás acostumbrado. Uh, bien. Con Cristiano. Con Cristiano. Se notan los centros, ves, que no van al, que no van perfectamente a donde tendrían que ir y todo. Es complicado, por eso mola el pro, porque es complicado. Uh, se notan un montón las diferencias con los centros pros. O sea, para bien. Sí, está muchísimo mejor. Hola. Sí, 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 sí. Eh, complicado, chicos. Estamos en tiro manual. Vale, que es totalmente nuestra... Mira, está que me gusta. Hay drogas, es así. Vale. A partir de ahí, aquí estoy en juego y seguir generando ocasiones. Eh, han mejorado la cámara de los saques de puerta. Bien, Sergio. Dala. Vamos, cross. Perfecto. Los pases han mejorado todo. El sistema manual era bueno, me parecía muy bueno en el otro, pero me parece que han mejorado un montón. Ah, y los cambios de jugadores no te lo afectan. También lo tenemos en manual. Y no te lo afectan tan, tan, tan robótico. O sea, le tienes que dar tú sí o sí o sí o sí. En el anterior no era tan así. ¡Hala! Vale, chicos. La he cagado. Ah, mira, me la he salvado. ¡Hala, se han matado! Ahí no hay muerte. Marcos Alonso. Bien, Rafa Barat. Sí, sí, los pases han mejorado un montón. Estamos ante el mejor pro en bastantes años, eh. Por lo menos de momento. Muy bueno el sistema de pases. Muy bueno. Bien. Las físicas del cuerpo, de cómo me tiene el cuerpo, están bien hechas. ¡Hala! Ante Melon le da. ¡Oh, Cristiano! Bien. ¡Oh! Vale. Queda que hay Ramos, que va a abrir a la banda. ¿Cómo lo sabía? Chicos, esas predicas. ¿Qué hago? ¡Oh! Ramos, como ayer, ¿sabes? Subiendo ahí a Chilean. ¡Oh, me la ha tapado el tiro! ¡Qué capullo! Ahí lo tenemos. Ya voy a probar el tiro con Kassi, a ver si lo han mejorado. Venga. Chicos, hay que... Hay que practicar los tiros, se nos van bastante. Se han cambiado mucho, 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 mucho. ¡Oh, mira eso de estadística me mola, la verdad! Sí, no, pero es un dato curioso, ya no están planos, el juego ni nada. Vale, los saques de banda son mucho más rápidos. Yo de eso me quejaba bastante en el otro. Que eran muy ortopédicos. ¡Uh, qué buen regate! Tanté. Bueno, el señor Casemiro. Sí, pero es que no... Al tiempo, ¿sabes? Es Casemiro. Si llega a ser otro, pues me da igual. Pero con Casemiro es que nos da igual. ¡Oh! Justita, justita, ¿eh? ¡Oh, qué mano de Courtois! ¡Qué mano! No, no, lo has hecho perfecto, da balón. Este es el balón parado. Uno, salen las guías. ¡Hala, me he quedado súper cortito! ¡Uh! Me he llegado a rematar con Cris. Pues, vamos, Cristiano, se la quitas. Que bien, Cristiano, me he pensado. ¡Vamos! ¡Uy! Vale, han mejorado los tiros, ¿eh? Han mejorado los tiros. Bastante, muy, muy difíciles. ¡Madre! Totalmente. Me he quedado corto la primera y me he pasado la segunda. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Bien! ¡No, Bail! ¡Oh, qué pena! Y... ¡Joder! ¡Qué diferencia! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Con Arly, muchas gracias por mejorarlo. La verdad. Sí, sí, falta más por mejorar, pero... Ya se ve la luz al final del túnel. ¡Oh! ¡Qué listo has estado ahí parándote! ¡Cómo sabías que se le iba a dar! ¡Qué listo has estado ahí parándote! ¡Vaya! Con lo que podía haber cambiado la cosa. ¡Uy! ¡Vaya! Llega justo a tiempo para realizar el con... ¡Oh! Con menos me han cortado porque, nada. Me había hecho... Toda la parada ahí, ¿eh? ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pues nada, chicos! Esto es en pro. O sea, es que no... No hay más. Mola eso de ya ver... El primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante. ¡Uy! ¿Eh? ¡Me saca uno! ¡Me saca uno! ¡Me saca uno! ¡Esto no se les escapa! ¡Inmedio del campo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Wow! ¡Dios! ¡Le tienes que dar perfecto! ¡Me saca uno de vieja! ¡Es que un disparo desde ahí! ¡Pero no ha hecho mal intentarlo! ¡Distancia regalando! ¡Eh! Se nota... Predirección por jugadores. ¡No, no! ¡Marcelo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡La controla Toni Krohn! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Bien, Cristiano! ¡Bum! ¡He dicho! ¡Gracias! ¡Finalmente, será saque de banda! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡No ha pasado nada! ¡Han tirado fuera! ¡Se ha puesto nerviosa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, Cristiano Ronaldo! ¡Consigue salir! ¡Wow! ¡Uy! ¡Yo creía que ibas a... ¡Manda arriba! ¡Toma! ¡Han habido de lado! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué pelotazo! ¡Ahora se me ha dado con el torpero! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira que era difícil, eh! ¡Vamos, Cristiano! ¡Uy! ¡Qué buen pase! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena salida! ¡Madre mía! ¡Cómo corre el cante ese tío! ¡Madre mía! ¡Mino mal que a Rafa Varane la han hecho algo! ¡Oh! ¡Ese cañito guapo que me gusta a mí y hacer siempre! ¡Que en el otro no salía casi! ¡Hala! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Ha sido clarísimo! ¡Le acaba de dar al entrenador un quebradero de cabeza debido a su expulsión! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que me han expulsado tú! ¡Eso es mentira! ¡Hala! ¡Venga, a ver! ¡Se le ve frustrado! ¡Desde esta distancia es dificilísimo marcar! ¡Pero bueno, cosas más raras han visto! ¡Vale, esa es de Cristiano! ¡Vale! ¡Marcelo! ¡Vente la bien! ¡Ve then la bien! ¡Vamos, Marcelo! ¡Uy, mi madre he dicho! ¡No! ¡Uy! Y vamos Casemiro Vamos Casemiro Bien Casemiro y tapando Bien Casemiro y tapando Que bien Casemiro Como me gusta Nada tan liado Chavales Le tenemos Toma Vale me gusta nervioso Chavales estaba dándole a que viniera Un segundo jugador Y al final terminó tirando Eso es Eso es Corre Nada va afuera chicos Corner, corner, corner Lo tenemos Lo tenemos Oh que pena Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Nada 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 Está Marcelino Oh no Qué suerte Cómo se nota que sigo un defensa menos Que me han expulsado ahí Sintonizón Que suena amarilla He ido al balón Bien Bain Fuadísima Fuadísima Pavo Fuadísima Abre la banda Le tengo que dar dos veces al L1 Para que me salga bien Tengo que prenderme el cambio de cursor Mejor Alas Qué agresivo tío Relájale al negro ese Al William Y eso es roja Eso ha sido agresión Más que la de Ramos ¿Qué por debajo? Ramos va a la altura Que va siempre Esa es rojísima Vale A ningún lado Yuhuu Ala 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 Qué sucio eres Ala Hombre Qué mínimo Qué mínimo Que amarilla Por ese entrador Capitán Cristiano Claramente Bueno ya habéis visto Que el capitán Segundo El Marcelo El tercero Cristiano Y el cuarto El Benzema Se ha caído Tapado Me calentado En ese tiro Me calenta muchísimo Me calenta muchísimo Bueno está claro Quién Está atacando Más Eso sí El peligro Ahí va El partido Terminó con empate Ya que ninguno De los dos equipos Pudo tomar Ventaja En el marcador Así que Directo Por si acaban De volver No se han perdido Casi nada Sabía que íbamos para allá Pero no me ha salido Bien Ahí va Esa la podías haber cogido Keylor Te has puesto nervioso El portero El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Joder Todo lo paras Tío Me tengo a acostumbrar a estos nuevos tiros Para armar el disparo Fíjate lo que demuestra con esto Algo que tiene este jugador Que es su distinto goleador Que buenas eh O sea Me está gustando Mucho más difícil Eso mola Se agradece No un juego plano Fácil En el que todo va a ser Si, 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 jaja Y en el meter goles Como que falta Que la he hecho La mira mal o algo Por favor Bones Iba a decir Esa decepcionamos Pero me da a mí Que como no la cojan El recurrido Algo que al sacan El balón Algo que se va a jugar ¿Quién es el central? La Bilby ¿Ha vuelto? Mira se ha vivido Por ahí después Bueno Hasta donde van a poder llegar Los jugadores Estoy convencido De que ambos equipos Van a intentar ganar En los 15 minutos Que faltan de partido Pero ojo eh Esto me huele ya a penaltis Vale Bien Varane Bien Varane Uy Si llega Me cago en un frasquín Vuelve a rodar Venga tío Venga por favor No va al que Venga tío Pero y esto ¿Por qué no te la dan larga? Macho Me la ha jugado Me la ha jugado No hay que decirlo Que jugar Me la me la he Bueno Somos muy malos Porque yo tampoco He tirado una puerta Casi ¿Sabes? Que bien la ha peleado Se ha quedado con la vuelta Bien todos Buena lucha por ese balón Muy bien Bien Tanto lagrada Como el banquillo Suspiran a Coro Después de asimilar La que les podía haber caído Joder Ha estado Pero de verdad Sensacional Me quito el sombrero Esa es la típica jugada En la que un error Podía dar al caso Corre Marcelo Corre 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 A tiros Porque a goles No ha marcado Ni el tato Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Vale Me la han visto completamente Quiero que me la han visto Hasta en casa A penaltis Chavales A penaltis A penaltis Bueno Mucha suerte John A ver si Va bien O va mal Dani Carvajal Creo que no va a sentir En tu vida Da miedo Ha sido De verdad Increíble Uff Hay un malo La segunda mitad De la prórroga Y los jugadores Están reventados Ahora hay que encontrar Fuerzas De donde no las tienen Para lanzar los penaltis Con el L Me tiene hard Tú Es control De porque Cristiano Ronaldo Va a subir La responsabilidad De lanzar El primer penalti Oh Que parada Cabronazo El lanzador No golpea mal Ahí Pero el mayor mérito Es el portero Que hace una buena parada Toma Para donde Quino el chaval Se acerca Para lanzar El segundo Oh Como se la juega Como se la juega Ahí le tienes El galés Marcos Alonso Va a ser el segundo Lanzador De su equipo Bien 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 Se la ha olido Otra vez Se la ha olido Bien Bien Que no Madre mía Está interesante esto Buena parada Oh no A Tomás por saco Madre mía Esto es una rifada Se acerca Al punto de penalti Para lanzar El cuarto El portero Increíble El portero No le quitó Ojo al balón Y no se dejó Engañar Por las picardías De la Va Luga Luga Boric Venga Tronco Madre mía No creo que haga falta Recordarlo Pero por si acaso Un fallo Y adiós Toma Sabes cual ha sido el truco Me he esperado Hasta ver el balón Hacia que la osaría Y después me he tirado Porque si no Bueno chicos Lo habéis visto Es bastante bien Este partido Vamos a echar otros más Y eso Así que nada Hasta la próxima Ya habéis visto el unboxing Unos cuantos partidos En breve subiré una serie Creando el MyClub Vale Y abriéndolo Las pelotitas Que eran el año pasado Este año No sé Cómo serán Así que nada chicos Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima No Objective La No